Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito hizo todo y hasta lo definió. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Vaya momento que vive el estadio, Mario, las gradas no paran de saltar, lo que le queda el encuentro, se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo...